Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un video un poquito más divertido porque vamos a interactuar un poquito con ustedes. Les hice un call en Instagram para que me dejaran saber todas las preguntas, entonces las vamos a estar contestando en este video. Si les gustaría saber todo ese tipo de preguntas que muchos de ustedes estarán preguntando y no lo quieren preguntar, quédense en este video. ¿Qué? Y yo sé que muchos de ustedes son súper chismosos y les interesa, les interesa saber todas las cosas. Si les gustaría saber qué me preguntaron en Instagram, quédense bien. Pues bueno chicos, justo hice este call hace como media hora y pues tengo bastantes preguntas de ustedes que les gustaría saber. Bastantes cosas, espero que sean preguntas de seguidos. Pero igual, todo se les va a contestar aquí en este video. Y pues bueno chicas, antes de empezar quiero tomarme la pausa publicitaria para mostrarles estas bellezas de aretes que son de mi línea de aretes dequila rosa. Si no sabían, tengo una línea en la cual tengo bastantes accesorios con los cuales van a encontrar todo tipo de aretes, desde los más sencillos hasta los más glam. Y pues la verdad le da un toque más especial al guau. Si te gustaría saber todos los accesorios, te voy a dejar aquí en la cajita de descripción, el link y el Instagram para que te cheques y pues veas si te llevas un par de aretes. Y pues empezamos. Vamos a ver qué nos pregunta. Gis me pregunta, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo te levantaste cada día y no te has convencido? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque todo esto es táctico. Si siempre me preguntan, es que yo siempre te veo que trabajas bastante, que siempre estás haciendo tantas cosas y siempre estás con la mejor actitud. Y pues chicos, no les voy a mentir. Ahorita estoy súper cansada, terminé de trabajar y dije, voy a plantearme cientos días para grabarles sus videos de YouTube. Me siento agotada y de todas maneras estoy aquí dando la actitud. Porque eso se trata, se trata de siempre tratar de dar lo mejor de ti y de no rendirte. Yo a veces no, no todo como ustedes lo ven en las redes sociales, tengo días malos, tengo días que la verdad pues me gustaría la verdad tirar la toalla, darme por vencida. Pero veo todo lo que he logrado y la verdad como que eso mismo me motiva a seguir adelante. Contestando a la siguiente pregunta que como que se conjuga con esta, es sobre cómo empecé de hecho a maquillar y pues todo empezó cuando yo me iba a graduar de la prepa. Yo no confiaba la verdad en las maquillistas porque tuve una experiencia, participé de Reina en la secundaria y me maquillaron y la verdad no me gustó como me dejaron. Entonces como que esa experiencia traumática, que no les miento chicas, me pusieron blanco acá, me miraba como un payaso. Pero a pesar de todo gané chicas, gané. Tengo mi corona de reina y todo, gané de reina de secundaria, entonces al menos se puede decir que fui reina de algo. Pero desde esa experiencia traumática que tuve como que ya no me dieron ganas de irme a maquillar y pues yo solita me maquillé para mi maquillaje de graduación de la prepa. Y pues ya, de ahí como que me dio gusto y empecé a practicar, empecé a tomarlo más en serio y pues, creo que esto es historia. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues me gusta todo, la verdad. Hay cosas que no las disfruto tanto, pero todo me gusta. Si no me gustaran, no lo hicieron. Porque cuando me dedico, por ejemplo, a hacer maquillaje, me suelto, lo disfruto, me do... O sea, como que me siento libre, me siento prena, pero también cuando hago cejas me gusta bastante. Pero si ustedes me preguntan qué es mi pasión más grande, les puedo decir con certeza que es el maquillaje. Todo lo que tenga que ver con maquillaje me encanta, pero también me gusta mucho el hecho de manejar el negocio, de dar clases, la línea de cosméticos. Todo esto, la verdad, me gusta bastante. Entonces siento que como poder conjugar todo y hacerlo mi día a día hace que trabajar tanto no se sienta tan que nada. Me pregunta Carla Mayorgan, ¿qué consejos le das a las chicas que empiezan en el mundo de maquillaje? Pues bueno, chicas, primero, quítate esa pregunta o ese estigma en tu cabeza de que hay, hay bastantes maquillistas, hay mucha competencia. No, chicas, porque yo al inicio cuando empecé también pensaba lo mismo. Decía, híjole, irme de México a Nueva York, o sea, Nueva York, una ciudad tan grande, tantos maquillistas que hay en el mundo. O sea, yo, yo, ¿qué voy a hacer? Les juro que yo decía eso. Y aparte de tener comentarios de la familia que me decían, no, pues, no, hija, mejor buscate otra cosa, porque como que el maquillaje no le toman seriedad. El consejo que les puedo dar es que no se les encierne comentarios negativos y no te dejes ir por la negatividad de que, ay, fulana es mejor que yo, ay, sultana es mejor. No, enfócate en lo tuyo, trabaja, te funciona tu arte y muchas cosas buenas van a venir. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido en tu carrera? Yo creo que lo que más me pesó, lo que más me dolía, porque ahorita ya no me duele, pero lo que más me dolió, me dolía, era que muchas de mi familia o de las personas cercanas a mí no confiaran en mí. Como que, yo soy una persona, no sé si es porque soy libra, soy súper sentimental. Tengo una apariencia, un carácter que se ve muy fuerte, muy duro, pero en realidad soy súper sentimental, entonces al momento de yo empezar y que me decían, o mirar a mi misma familia que se iba a maquillar con otras, eso como que me dolió mucho. Aparte, yo recibí al inicio de mi carrera palabras muy fuertes sobre personas que yo quería mucho, que me decían que iba a ser una fracasada, que no iba a ser nada en la vida. Entonces, como que, eso fue como que, sacarme toda esa negatividad de mi cabeza fue lo más pesado que he tenido, porque quieran o no, chicas, cuando alguien te dice algo negativo, aunque tú no le tomes mucha importancia, se queda ahí. Se queda ahí como en tu cabeza y como que te persigue, como que no te deja avanzar. Mi consejo es como sacar todo eso y enfocarte a ti, ser necio en tu trabajo y, pues, yo llegué a dormir en el suelo con muchas de las personas que vienen de otros países, entonces, monetariamente yo también me la pasé mal. Pero siento que lo que más te afecta son los comentarios, o sea, que te afecten tu autoestima. La autoestima es muy importante en esta carrera, chicas. Ustedes siéntanse lo más bellas posibles y de ahí todo va a cambiar. Todo va a llegar, la abundancia va a llegar, el victorio. Siguiendo con las preguntas, muchas de ellas se asemejan, entonces, este, a lo mejor no les contestamos específicamente cada pregunta que hicieron, pero es porque fue muy similar una a la otra. ¿Cuál es mi mayor meta en la vida? Mi mayor meta en la vida, pues, en realidad, creanlo o no, es ser feliz y exitoso. Para mí, el trabajo es como mi vida, la verdad, yo les voy a decir la verdad. Vida social no es algo que me interesa tanto como mi vida profesional, porque siento que lo que yo hago profesionalmente no nada más soy yo, como que es muchas personas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la academia. A todas las chicas que les doy clases, que se motivan y aprenden, que empiecen a maquillar, que empiecen ellas también a cumplir sus sueños. No solamente es algo que tenga que ver con mis sueños, sino que también ya estoy hablando de ayudarle a otras chicas a cumplir sus sueños. Si me preguntan cuál es mi mayor meta, es seguir inspirando a mujeres, seguirlas empoderando, seguirlas formando. En pocas palabras, seguir motivándolas. Eso ya sería lo que les puedo contestar esa pregunta. ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Pues en una casa, ya con mi propia casa, con alberca. Yo quiero una casa con alberca y eso está en mis sueños y por eso trabajo todos los días tan tarde porque quiero una casa con alberca. Me veo en mi casa, con niños sí quiero tener hijos, me gustaría tener dos. Tener los seguidos y ya no va nada más tener dos y tener más libertad, como poder descansar más, estar algún día ahí nada más en mi casa, en la hallada, sentada, descansando. Eso es lo que me veo en 10 años. ¿A qué famosa te gustaría maquillar algún día? Esta es una pregunta, pues la verdad les voy a decir, yo he tenido la oportunidad de maquillar artistas. He estado literal así, de maquillar artistas que yo he querido maquillar. Por cualquier cosa de la vida, pues no se me ha podido hacer. Yo creo que no les diría a quién porque no es algo como que sea como una prioridad, pero me encantaría hacer. Pero algo que sí me encantaría, así que les puedo decir, no me importa quién sea, es maquillar para homo. Eso es lo que, como ahorita de mis cosas que están en mi prioridad, ahorita como homo, sería maquillar para homo. Ya cuando yo haga eso, la verdad, me voy a sentir realizada. Ya cuando maquillen poco. Ojalá que Dios quiera, no, prontito me toque. Vamos a seguir. Si yo pudiera ir a algún lugar ahorita en el mundo, ¿a dónde iría? Ay, me voy a tantos lugares. Grecia, España, Bali, toda la lista infinita, los lugares que me gustaría ir. ¿Cuál es mi maquillaje favorito para hacerme? Bueno, en mí misma, esto que me ves delineado, pestaña postiza, base, cejas. Eso es lo que yo solamente me hago. Pero cuando yo maquillo a alguien, a mí me encantan las piezas que se arriesgan, que siempre, siempre, siempre me encanta hacer las cejas pelo a pelo, delinear los labios como efecto hombre, eso siempre me gusta hacer. Y pues cualquier tipo de sombra que se vea, pues, editorial, o sea, que se vea como editorial social, esos son mis looks favoritos para hacerme. ¿Siempre ocupas delineador para sociales? Bueno, no siempre, no todo el tiempo utilizo delineador, pero si lo necesito, me gusta utilizar delineadores que son fáciles de usar. Por ejemplo, el NYX Liquid Liner, me encanta porque solamente a veces delineo del inicio a la pestaña final para si pongo pestaña postiza, que no se vea muy falsa. Entonces, NYX Liquid Liner, el mate, te lo recomiendo. Háblanos un poco de cómo poder entrar a trabajos para revista y televisión. Pues no te podría decir cómo, tu trabajo es el que te va a llevar ahí. Si ustedes ven mi página de Instagram, yo trabajo bastante días en mi vida normal, que yo tomo una tarde libre para poderme hacer maquillaje, solamente para tener una página linda. Pues de hecho, les muestro mi Instagram, siempre trato de mantenerlo limpio con los looks de maquillajes creativos, de todo lo que me gusta exponer. Si bien hago mucho editorial, tengo todo tipo de piel y pues también tengo novias, que es lo que me gusta hacer bastante. Ahorita es lo que le estoy metiendo más como un poquito de contenido en novias. Entonces, nunca dejo el editorial porque así como ven mi página, tal cual es como me empiezan a contactar las personas para trabajar. De hecho, lo de Harper Passant y tuve recientemente fue como un shock, porque la verdad no me lo esperaba. Fue como que una cosa iba a la otra. Por ejemplo, yo trabajo fashion y yo trabajo maquillando modelos backstage. Conocí a esta modelo y pues la maquillé ahí en backstage. Y ella traía su maquillaje listo. De hecho, Yilena, si ves este video, te amo, te amo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y ella traía su maquillaje listo. Y yo insistiendo, no es que yo la tenía que maquillar, porque no es que su maquillaje se le miraba mal, pero es que ella ocupaba un toque mío. Entonces, yo le insistía, ay, no, no, yo te maquillo, yo te maquillo. Y ella no quería. Y el último dijo, bueno, está bien. Entonces, el día que yo conocí a Yilena, que fue la que me llevó a para que la maquillara para Harper Passant, ese día estaba Ninel Conde en el show que yo estaba trabajando, que es una de las generidades que he maquillado. Yo no sé cómo me tuvo tanta paciencia, porque le hice quitarse todo su maquillaje. Y después de que se quitó su maquillaje, me llegan gritando todos. Clarice, 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 es que esta Ninel Conde está acá y necesita que le retoque su maquillaje. Y yo ya la había dejado empezada con la base a esta criatura. Le quité todo el maquillaje. Y la dejé empezada. Le dije, ay, por favor, espérame. Yo ahorita, bueno, dije, híjole, le quité el maquillaje a esta mujer. Y allá me retuve con Ninel Conde. Nos fuimos hasta el rooftop donde estaba. Ustedes no saben, llegaron las cámaras, todos los programas de televisión, Desperta América, Hoy, todo un despapallo, porque le empezaron a hacer entrevistas, total. Me tardé con Ninel Conde ya, literal, como una hora y media. Y aquella mujer me esperó ahí abajo, firme, y nunca lo voy a... No lo voy a olvidar. Le maquillé todo, le encantó, como le maquillé. Pues ese gesto de que mi trabajo le haya gustado tanto, que me haya considerado para una revista tan importante como Harper's Bazaar, es súper, no sé, como muy lindo. Entonces, lo que yo te puedo, o le puedo recomendar a muchos de ustedes, que a lo mejor tienen esa misma pregunta que tenía Gracie, que su mismo trabajo les va a abrir cuentas. Su mismo trabajo y todo lo que ustedes suban en sus redes sociales, es lo que la va a llevar a tener oportunidades, gracias en televisión o en revistas o qué sé yo. Muchísimas gracias, chicas, por siempre estar activas conmigo y en las redes sociales. Eso, la verdad, me encanta, tener todo el apoyo de ustedes. Y cuando yo les pregunto algo, ustedes siempre están ahí ayudándome, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Me preguntan, ¿es extraño a mi pueblo? Pues la verdad, sí, extraño muchas cosas. Y a la vez, a la vez, no. Porque como que ya están fuera tanto tiempo de tu pueblo, pero como que al mismo tiempo, cuando ya vas, no te acostumbras igual. Yo a veces siempre voy a donde yo vivo, a Jalisco. Voy y la verdad, veo todo tan diferente, como que bonito, pero al mismo tiempo ya no me acostumbré igual. Pero la verdad, sí, ya es el tiempo que ya llega otra vez el otoño, como que cuando ya llega el otoño ya me estoy sintiendo en México. Porque las personas que saben que vivimos en Nueva York, ya cuando se viene acercando el frío, todos nos queremos salir aquí. Y entonces ya cuando se empieza a acercar, que ya da frillito en la tarde, ya digo, híjole, ya, ya me estoy como que emocionando por ahí en Nueva México. Y sí, la verdad, allá el clima es increíble. Con esto, he finalizado con esta sesión de premios y respuestas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí preguntándome. Y pues les quiero dejar saber que muy pronto voy a hacer aquí un en directo en YouTube para que estén muy pendientes. Y ahí que sí que nos pongamos al chisme largo y tendido. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo. No se pierdan el sorteo que tengo en este momento. La verdad, es un mega sorteo que para este tiempo que ya se acercan a las fiestas, es un mega regalo que se pueden, que les puede dar a ustedes. No sé si eres un hombre que lo ganan. Le puede dar a tu tía, a tu mamá, etc. Entonces, muchísimas gracias, chicas. Si no me sigues en las redes sociales, les voy a dejar aquí todas las redes sociales para que nos sigan. Y ahí sigamos el chisme. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.